El año es 2132. El lugar, un aula de cibernética. Nuestro personaje es un niño de 9 años. Se llama Blas. Por el potencial de su genotipo, ha sido escogido para la clase alfa. Es decir, que cuando crezca, va a pasar a integrar ese medio por ciento de la población mundial que se va a encargar del progreso. Mientras tanto, lo educan con rigor. La educación en los primeros años se limita al presente. Que Blas comprenda el método de la ciencia y se familiarice con el uso de los aparatos de comunicación. Después, en los grados intermedios, será una educación para el futuro. Que descubra, que invente. La educación en el conocimiento del pasado todavía no es materia para su clase alfa. Como mucho, le cuentan una que otra anécdota en la historia de la tecnología. Blas está en penitencia. Su tutor lo encerró para que no se distraiga y termine de una vez con la tarea. Pero Blas sigue con la vista una nube que acaba de pasar. Apareció por la derecha de la ventana y, muy airosa, se dirige hacia la izquierda. Blas, quizás es la misma nube que otro niño antes que él naciera. Siguió con la vista en una mañana como esta. Que al seguirla pensaba en otro niño de una época anterior. Que también la miró y, en tanto, la miraba. Creía recordar a otro niño que en otra vida. Y la nube se fue. La verdad, ganas de estudiar Blas no tiene. Abre su mochila y saca, no el dispositivo electrónico de turno con el que tiene que hacer estos cálculos importantes, sino un juguete, una casette. La casette es como una cajita chiquita que podemos sostener entre las dos manos. Muy chica, pero a pesar de eso, está llena de entretenimientos. Él aprieta un botón y las imágenes se empiezan a transmitir fuera de la casette. Como si hubiera personas pequeñas que viven ahí arriba, en una especie de holograma, arriba de la casette. Es muy interesante, así que empieza a tocar algunos botones y empieza a ver una aventura que ocurre en otro mundo. Pero no, no tengo ganas de ver esto. Así que cambia y empieza a escuchar un concierto de música estocástica. Mientras ve y oye, la imaginación se le escapa hacia aquella gente primitiva del siglo XX o principios del XXI, a las que justamente ayer se refirió el tutor en un momento de distracción. ¿Cómo se habían aburrido sin esta casette? Allá en los comienzos de la revolución tecnológica, había comentado el tutor, los pasatiempos se sucedían como lentos caracoles. Un pasatiempo cada 50 años, de la pianola a la grabadora, de la radio a la televisión, del cine mudo y monocromático al cine sonoro y en color. Pobres, ¿cómo harían para entretenerse sin esta casette? Blas, en su vertiginoso siglo XXII, tiene a su alcance miles de entretenimientos. Su vida no transcurre en una ciudad, sino en el centro del universo. La casette admite los más remotos sonidos e imágenes. Transmite noticias desde satélites que viajan por todo el sistema solar. Emite cuerpos en relieve y permite que él converse viéndose las caras como si estuvieran frente a frente con un colono de Marte, por ejemplo. La casette le permite incluso responder preguntas de su clase hablándole. Total, la computadora le entiende. Voces, voces, voces. Nada más que voces, pues en el año 2132 el lenguaje es únicamente oral. Las informaciones importantes se difunden mediante fotografías, diagramas, guiños eléctricos, signos matemáticos. En vez de terminar la tarea, Blas juega con la casette. Pero, por muy variado repertorio de diversiones que le ofrezca, se aburre. Esas diversiones ya están programadas. Un gobierno de tecnócratas resuelve qué es lo que él debe ver y oír. Blas da vueltas a la casette entre las manos. La enciende, la apaga. Podrán presentarles cosas para que él piense sobre ellas, pero no pueden obligarlo a que piense así o asá. Ahora, por la derecha de la ventana, vuelve a aparecer la nube. No es una nube. Es él mismo. Él mismo que anda por el aire. En todo caso, es alguien como él. Exactamente como él. Te pregunto a Blas se le iluminan los ojos. ¿No sería posible mejorar esta casette? Hacerla... Sí, 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 ya sé. Hacerla más simple, más cómoda, más personal, más íntima. Que yo no vea lo que está viendo la persona de al lado. Más, más libre, sí, sí. Sobre todo más libre. Una casette también portátil, pero que no dependa de ninguna energía microelectrónica. Que funcione sin necesidad de oprimir botones. Que se encienda apenas se la toque con la mirada. Y se apague en cuanto se le quite la vista de encima. Sí, que permita seleccionar cualquier tema y seguir su desarrollo hacia adelante, hacia atrás, repitiendo algún pedazo agradable o saltándose a alguno fastidioso. Y todo esto sin molestar a nadie, aunque se esté rodeado de muchas personas. Porque nadie, sino quien use la casette, podría participar de esta fiesta. Sí, tan perfecta sería esta casette que operaría directamente dentro de la mente. Si se reprodujera, por ejemplo, una conversación entre una mujer de la Tierra y el piloto de un navío sideral que acaba de llegar de Andrómeda, la casette la proyectaría en una pantalla de nervios. La cabeza se llenaría de seres vivos. Entonces, uno podría percibir la entonación de cada voz. La expresión de cada rostro. La descripción de cada paisaje. La intención de cada signo. Porque claro, también habría que inventar un código de signos. Pero no como esos de la matemática, ¿no? Sino signos que transcriban vocablos. Se obtendría así una potentosa colaboración entre el artista solitario que crea estas formas, estas historias, y el otro artista que las recrea. ¿Qué novedad va a ser esto? Mañana, hoy, el tutor me va a preguntar ¿Terminaste con tu tarea? Y yo le voy a contestar, no. Y cuando, cuando enojado, se ponga listo a castigarme de nuevo, ¡zas! Lo dejo con la boca abierta. Señor, mire en cambio qué proyectazo le traigo. Blas nunca había oído hablar de su tocayo Blas Pascal, a quien el padre enseñó para que no se distrajera con ciencias y estudiase las lenguas. Blas, Blas no sabe que así como en el año 1632, aquel otro Blas, también de nueve años, dibujando con tiza en la pared, reinventó la geometría de Euclides, él, en el año 2132, acaba de reinventar el libro. Este cuento es La cassette de Enrique Anderson Inbert y fue una adaptación. ¡Gracias!